Música 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 Buenos días Música Vamos en camino a la quinceañera Un poco tarde, nada más un poco tarde Chichis Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde se va? Qué bonito, qué bonito San Luisito, no te acabes. Amiga, ¿cómo paro? ¿Estás grabando? Sí, pero no estás así atento. Estás platicando con la cámara. Sí, estoy grabando. Hola amigos. Salud de Miguel. Hola, pon la cámara. No, no, no. Te voy a grabar, amiga. Te voy a grabar la cámara mía. Ay, amigo. Ya para porque... Les esperamos aquí a un rato y después vamos por ahí. Nos llevamos. ¡Ey! 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 ¡Aquí! ¡Amigo! Amigo, ¿qué pasó? ¡Aquí! ¡Aquí, Uriel! ¡Aaay! ¡Acá! ¡Ya, pongan pose! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale a él! ¡Zoom en a él! ¡Vale, mamá! ¡Aww, qué bonito! ¿Ya lo viste con su coca? Él es de Rancho ¡Mira! No alcanza la cesta de los pies, de la silla, no alcanza a meter. Los estribos. Así voy yo, en el caballo. ¿Quién, quién, quién lo vio? El niño, el niño, mira, en los estribos no alcanza. Cuando yo veo, me pasaron ese milagro. A veces sí. A veces, no siempre. A veces, no siempre. ¡Mamor, saluda! ¡Hola! ¡Ay, qué amigable, papá! ¡Bien! ¡Hermosa! ¿Ya le doy o qué? ¡Hola, amiga! ¡Gracias! ¡Ya, dale, dale! ¡Vamos a buscar! ¡Me voy a pegar a los que me están en el carro, amiga! ¡Ay, amiga! ¡Qué guapa! ¡Oh! ¡Ah, está el drone! ¿Dónde está? ¿Dónde está el caballo? ¿Dónde está el caballo? ¡Eh! 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 ¡Sola! ¡Eh! 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 Mi pelo hoy fue un desastre Saludos desde... Macarenos, Bocas Macarenos, Bocas, San Luis Potos Arriba al rancho Estamos hablando de San Luis Potosí, es Felipe ¿Dónde? Allá ¿Y cómo lo va a parar? ¡Amigas, recorran! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Sigo aferrando Si, 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 yo quiero verlo vivir Cuando se encuentre en mi corazón Y me traigo su bien corazón Y la vida feliz en el mundo Si, si, yo quiero ver tu reciente Le pondremos un laurel en la frente Con las coñas y perlas del mar Ha llegado el día que tanto esperabas La fecha bendita que no olvidarás Hoy cumplías mil cien años Dulce muñequita Tus sueños dorados ya son realidad Muy buenas tardes a todos Primero quiero empezar por agradeciéndole a Dios Por este día lleno de bendición Un día muy bonito El día en que celebramos los 16, 15 años de mi hermana Gracias a todos por acompañarnos A toda nuestra familia, a todos los amigos Y a todos los que no están aquí También se les agradece Especialmente a una persona muy, muy importante para nosotros Que hoy nos encuentra con nosotros Mi queridísimo abuelito Danilo Que donde quiera que esté Yo pienso que nos está viendo Y nos está acompañando ahorita a todos nosotros Está aquí en presencia con nosotros Primero le pedimos a Dios Que siga bendiciendo a mi hermana Que le siga dando más años de vida Y que la siga guiando por un camino lleno de bendición Un camino lleno de santidad Este Y que nos bendiga para que este día Este día siga siendo un día bonito En la compañía de todos ustedes Y este Y quiero empezar también para decirle a A mi hermana Celina Que Que estamos muy orgullosos de ella Que le siga echando ganas Que se porte bien Y que Y que Le siga echando ganas a la vida Este Que le siga en la escuela Que siga siendo una mujer Luchadora Este Y que siga adelante Este Dios Padre Celestial Hoy te pedimos que bendigas estos alimentos Padre Celestial que tenemos aquí Este Te pido que bendiga los alimentos Igual las manos que los prepararon Y te pido por todos aquellos que no tienen que comer Dales pan a los que tienen Hambre Y hambre de fe y justicia a los que tienen pan Te pidas Te pido que bendiga tus alimentos Padre Celestial En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y como dicen aquí Hay que hacer un brindis Por mi hermana Así que Dicen hacia arriba Hacia abajo Al centro Y para adentro Gracias a todos Que se la pasen muy bien Gracias Gracias Chorus number one Chorus number one Hoy me reclamaron por venir a verte Y para adentro Y para adentro Y para adentro Y para adentro Los huevos de mi ojos Empieza a brocar el llanto Porque yo te quiero un lanto Y no lo puedo evitar Este es mi make up of the day. I like that. Este es mi make up of the day. Bravo! 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 Por ahí están pidiendo esa melodía. Vienen compa y dicen por favor. Échame esa de algo sin basura. Dicen si llego a mí. A ver, échale compa. ¿Es copa de mí? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Papá! 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 ¡Papá, amigas! ¡Papá! ¡Amigas, te me durmió! Una, dos, tres. ¡Ey! ¡Ay, todas mis parejas! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Una, dos! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, no! ¡Miren, les vamos a poner la muestra! ¿Va bien? ¿Aprendieron o no aprendieron? ¿Otra vez? ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, no se acomoden más para salir bien en la cámara! Mejor acomoden el pose que el mito ¿Qué es el mito? ¿Para las otras? ¡Ay, ay, ay! Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué 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 a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací Esos propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací ¡Vacidad No, 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 no! Y para esta hora he llegado Para este tiempo nací Y para esta hora he llegado ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!